Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Explosión ocurrió en el sur de Ucrania. Los aviones de ataque de las tropas rusas fueron destruidos en poco tiempo. La fuerza aérea de Ucrania continúa con sus destacados logros. Los esfuerzos de los soldados rusos fueron en vano. Los soldados rusos comenzaron a retirarse en los frentes ucranianos. Las tropas rusas no pueden luchar. Moscú continúa perdiendo su equipo militar. Los rusos están acorralados. Las tropas ucranianas continúan liberando su tierra. Los ataques fallidos de las tropas rusas continúan en la región sur. Sin embargo, tras el ataque, las pérdidas de las tropas rusas van en aumento. Porque los aviones de ataque enviados por Moscú son destruidos y neutralizados por la fuerza aérea ucraniana. Los aviones de ataque rusos se vuelven entonces irreparables por Ucrania. Según la información recibida, en la tarde del 4 de noviembre, los defensores de Ucrania derribaron dos misiles rusos Kaliber en la región sur de Ucrania. Se sabe que uno de los misiles de crucero derribados fue derribado en la región de Kherson y el otro en la región de Mykolaiv. Como puede verse, la fuerza aérea ucraniana se destacó en ambos frentes y logró destruir los misiles de ataque rusos. Sin embargo, se sabe que las tropas rusas sufrieron grandes daños como resultado de intentos fallidos de ataque. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan avanzando en el frente sur del país. Frente a las tropas ucranianas, que completaron un gran número de misiones de tiro, el ejército ruso no pudo continuar su lucha en la región y tuvo que retirarse. Las tropas ucranianas han completado más de 170 misiones de tiro en el sur de Ucrania en las últimas 24 horas. Según la información obtenida, se registró que el ejército ruso sufrió un número significativo de bajas. Después de disparar un gran número de tiros, las fuerzas ucranianas neutralizaron las posiciones, el personal militar, las armas y el equipo de las fuerzas rusas. Las tropas rusas sufrieron grandes pérdidas tras los enfrentamientos en las regiones de Berislav y Kherson. Según los datos disponibles, se sabe que Rusia perdió 32 soldados, 4 misiles antiaéreos y sistemas de artillería, 3 tanques, 3 aviones, 3 vehículos y 3 depósitos de municiones en estas dos regiones. Para evitar más pérdidas de vidas en el conflicto, los soldados rusos comenzaron a retirarse de las regiones uno por uno. Para Rusia, que ya había sufrido grandes pérdidas desde el comienzo de la guerra, más pérdidas la pondrían ahora en un gran riesgo. Porque más pérdidas significan tanto daño económico como un menor rendimiento militar para Rusia. Las fuerzas armadas ucranianas continúan derrotando a las tropas rusas. Incluso en una sola noche, el ejército ucraniano logró destruir los aviones de ataque enviados por las tropas rusas en poco tiempo. Todos los ataques de las tropas rusas continúan dando resultados infructuosos. Según la información recibida, el Comando Aéreo de Ucrania derribó dos helicópteros rusos Ka-52 en el Oblast de Kherson, junto con los soldados de las fuerzas controladas en el sur. Por separado, el Comando Aéreo confirmó que las unidades que controlan en el sur destruyeron tres drones kamikaze rusos en Mikolai-Voblast y otros tres drones kamikaze rusos por otras tropas en el sur de Ucrania. Además, el Comando Aéreo anunció que destruyó 11 vehículos aéreos no tripulados Shahid en la noche del 4 de noviembre. Parece obvio que la fuerza aérea ucraniana tiene mucho más éxito y supera a las fuerzas rusas. Las tropas rusas ya no pueden hacer frente a los poderosos ejércitos de Ucrania. Los soldados rusos, que sufren grandes pérdidas en cada ataque que realizan, encuentran la solución retirándose de las regiones. Aparte de eso, la fuerza aérea ucraniana está avanzando tan profesionalmente que puede destruir todos los aviones de ataque enviados por el ejército ruso de la noche a la mañana. Las fuerzas ucranianas continúan avanzando y liberando sus tierras. Habiendo sufrido la pérdida de un gran número de personal militar y equipo militar, las tropas rusas ahora están acorraladas. Se sabe que el número de víctimas ha llegado a un punto muy crítico. Las tropas rusas deben retirarse. Porque hay muy pocos soldados y equipo insuficiente para luchar más. Las tropas ucranianas lograron repeler a las tropas rusas en 14 ciudades y varios pueblos. Las tropas ucranianas continúan dando libertad a sus propias regiones al derrotar día a día al ejército ruso. Luchando nuevamente con éxito, el ejército ucraniano pudo brindar seguridad en muchas ciudades y pueblos. Luego destruyeron dos centros de mando rusos. Las tropas ucranianas continúan destruyendo los vehículos disponibles para las tropas rusas. Posteriormente, se sabe que las tropas rusas sufrieron grandes pérdidas. Aunque esta situación no agradó a Moscú, comenzaron a tomar medidas nuevamente. Las tropas rusas, que han intentado numerosos ataques en las últimas 24 horas, han fracasado en todas sus operaciones. Entonces las tropas ucranianas entraron en acción. Se informó que seis camiones cisterna de combustible rusos fueron destruidos como resultado de las operaciones realizadas por el ejército ucraniano en la región de Mykolaiv. Se sabe que más de 80 soldados rusos resultaron heridos y murieron por falta de tratamiento adecuado. Según la información que siguió, los aviones ucranianos llevaron a cabo 11 ataques aéreos contra las tropas rusas el último día. Se señaló que las tropas rusas perdieron cuatro grupos de armas y equipos militares y siete sistemas de defensa antiaérea. Además, la Fuerza Aérea Ucraniana derribó varios UAV rusos, incluido un dron ORL AN-10, 11 drones SH-AHD-136 y dos misiles de crucero caliber, según datos totales. Además, las fuerzas de cohetes y artillería ucranianas lograron destruir dos centros de comando rusos, siete grupos de personal militar ruso, armas y equipos, uno punto de almacenamiento de municiones y cuatro importantes puntos de objetivos militares. Se señaló que las tropas rusas perdieron una gran cantidad de personal militar en un día. Las fuerzas ucranianas pueden compensar fácilmente sus pérdidas con el apoyo que reciben de los países. También se sabe que Rusia no pudo compensar las pérdidas que sufrió debido a las dificultades económicas porque Rusia no fue apoyada. Se sabe que más de 600 soldados rusos desaparecieron en un día. También parece que faltan ocho tanques. Si bien se sabe que el costo de las pérdidas es alto, también se sabe que la economía en colapso de Rusia no puede compensar estas pérdidas. Seguimos recibiendo buenas noticias de los soldados ucranianos. Habiendo derrotado con éxito a los soldados rusos en todos los frentes, los soldados ucranianos también destruyeron una gran cantidad de equipos militares pertenecientes a las tropas rusas. Si bien se sabe que las tropas rusas tuvieron que retirarse de los frentes, también se sabe que tuvieron dificultades para luchar con los soldados ucranianos en los frentes. Según la información recibida, se sabe que los soldados de la Brigada Pechesk-27 de la Guardia Nacional de Ucrania detectaron un grupo de equipos blindados y personal militar ruso en el Oblast de Lugansk y los destruyeron. Los soldados ucranianos, que cumplieron con éxito la misión, destruyeron cinco tanques y dos vehículos blindados de combate pertenecientes a los rusos y neutralizaron a numerosos efectivos militares, aunque no se conocen los datos exactos. Parece que los soldados rusos seguirán sufriendo grandes pérdidas en cada batalla en la que participen. Porque los soldados rusos, que no pudieron luchar contra las fuertes acciones de las fuerzas ucranianas y retirarse de los frentes, se encuentran actualmente en una situación muy débil. Por otro lado, si las tropas ucranianas continúan con su avance efectivo, parece que están muy cerca de ganar la guerra. Podemos decir que la superioridad militar está ahora del lado ucraniano. Rusia, por otro lado, necesita acostumbrarse más a las noticias de la derrota. A partir de ahora, el curso de la guerra cambiará según tu desempeño en los conflictos entre los dos países. Los mantendremos informados de futuros desarrollos. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.